Radioánime Teciutlán Presenta Radioánime Teciutlán Presenta Foro anime Con Miguel Gallegos Hola que tal amigos seguidores de Radioánime Y de las diferentes plataformas y redes sociales El día de hoy tenemos invitados aquí en el estudio Tenemos como invitado al doctor Radio Cárcamo Calderón Quien es presidente del Fortalecimiento Ciudadano AC Y también es promotor de la Igualdad Social en México Que tal doctor Radio, como está, buenas tardes ¿Qué tal querido público? Buenas tardes Miguel, buenas tardes Ok, pues nos viene a platicar Un poco acerca de todo el trabajo Que viene haciendo la Asociación Fortalecimiento Ciudadano Siglo XXI En esta época que es Época electoral En la cual pues como bien sabemos Pues todos ayudan al pueblo Por precisamente por lo que es La búsqueda del voto Ahorita todos ayudaron al pueblo Todos estuvieron cerca de ellos Cerca de la ciudadanía Pero realmente pues Usted nos viene a demostrar que con hechos Con cosas realmente viables Con hechos factibles Que realmente la asociación Pues sí está trabajando a beneficio del pueblo Y precisamente nos comentaba Detrás de cámaras Que este sábado pasado Este fin de semana pasado Pues también estuvieron trabajando Aquí en la camalota Platíquenos un poco acerca de esto De todo lo que De lo que lleva la agenda De cuáles son los proyectos De cuáles son los apoyos Que ahorita están trayendo En esta época electorera Que realmente así es Y pues queremos platicar Que nos platique un poco Y saber Que es todo lo que ha venido Trabajando La Asociación Fortalecimiento Ciudadano Siglo XXI Pues antes que nada Nuevamente un agradecimiento A tu equipo Migue A quienes están en A quienes están en producción A Samantha Muchas gracias Samantha Por tu apoyo A nuestro querido amigo Jesús Santos Que también Le pone mucho entusiasmo A todo lo que hace Y por supuesto Al director general De esta importante Pues de este importante grupo Grupo anime Ahora ya constituido Que por cierto Migue Ya están acaparando Todos los medios Están Todas las cámaras Están sobre ustedes Que bueno Me da mucho gusto Esa es una Muestra de liderazgo Y efectivamente Bueno ya respecto a Como parte introductoria Bueno tiempo De falsos profetas Y creo yo que hasta En la Biblia lo dicen Así es Entonces Esta parte es fundamental Querido pueblo Es fundamental Porque hoy en día Se soltó la desbandada Todo mundo encuentra Problemas en las comunidades Todo mundo encuentra Problemas en las comunidades Todo mundo se acuerda De la energía eléctrica De las personas Discapacitadas De las madres solteras De la pavimentación Del drenaje Del drenaje La iluminación La iluminación Y si así nos vamos Te aseguro que Samantha Nuestra amiga Y Jesús Ya tienen en su lista Diez problemas Que los Pues prácticamente Son pocos No son pocos Pocos Y hay gente Desvergonzada Que jamás se ha parado En una comunidad Jamás se ha parado En una comunidad Y hoy tristemente Llegan Bueno alegre para ellos Triste para Para nosotros Que vemos Cómo manipulan A las personas De escasos recursos Económicos Y yo entiendo Que hasta los que no Y a profesionistas Proyectistas De todo tipo Es una manipulación Impresionante En este sentido Pues ahí estamos Como organización Ciudadana Desde 2008 Lo he venido diciendo Nosotros Hemos estado Tocando puertas En tiempos Pre-campaña En campaña Post-campaña Nos damos Cuenta cómo entran Unos Unos presidentes Municipales No cumplen Su cometido Y bueno Todo cambia Por lo menos En el caso De los presidentes Municipales No así En el campo De la ciudadanía Y bueno Ya que me comentas Yo quiero hacer Una mención especial A mis amigos Al señor Juan Díaz Iglesias Y al señor Cruz Hernández Hasta Son de tu familia Este Miguel Que no los conoces Pero Son Sí Y bueno Este Son Líderes Que están impulsando El corredor turístico Acamalota Aguacatlán Zacapuax La Puebla Es una zona Turística Que pocas autoridades Le han dado Credibilidad Pero que ahora Que ellos Han impulsado El trabajo Con todo el apoyo De la gente Pues ya ahora Mucha gente Muchas personas Dicen Bueno Y qué vamos a hacer En ese lugar De entrada De entrada Decirles Amigos Que vayan a visitar El corredor turístico Aguacatlán Acamalota Acamalota Aguacatlán Lo primero que les decimos No tiren basura Por favor Recíclenla Guárdenla Número dos No corten las flores No corten los árboles Respeten las áreas verdes Y si el día de mañana Hubiese la posibilidad Pues Acompáñennos A un proceso De reforestación Yo me siento halagado Que estos dos personajes Y algunas otras personas Pues Me hayan invitado Porque de esa parte Que de hecho sea de paso Llevan quince días Haciendo rampas Porque Realmente es un cerro Ahí también aportamos Nuestro granito de arena Pero están haciendo rampas Para que la gente Se desplace Con toda la comodidad Pero anteriormente Te quiero comentar Y de paso les digo A las poblaciones De los dos municipios De Zacapuaxla Y de Tlatlauquitepec Que llevan años Haciendo ese trabajo Coordinando Y se ha sumado la gente Y por qué lo digo Porque es un trabajo Donde los municipios No han metido Un solo peso Es un trabajo De la propia gente Así es Y llevan avances Importantes Ya en otros momentos En otros espacios Esperemos Tener la oportunidad De que nos acompañen A este espacio Y por qué no decir Invitar a Grupo Ánima A este lugar tan bonito Sí, claro Porque por ejemplo Nos ha tocado ver Casos de Precisamente de proyectos Como el que nos está mencionando Como el de Nuestro amigo Saúl De Rancho Escondido A quien le enviamos Un fuerte abrazo En el cual Pues ellos Como rancho Con la gente Precisamente De sus alrededores Hacen faenas Para checar Lo que son Caminos Veredas Lugares Precisamente Donde La gente Puede ir Hacer turismo Y realmente Hemos visto Que ha tenido Una respuesta Muy buena Le comento Don Darío Que por ejemplo El amigo Saúl Hoy en día Tiene ya eventos En puerta Deportivos Que viene gente De otros lados De la república Y que traen Una gran derrama Económica Porque se beneficia Lo que es El sector gastronómico El sector hotelero Obviamente Pues vienen Con su familia Vienen Hacen gastos Compran recueblos Y demás Y la derrama Económica Para el municipio Pues obviamente Se queda aquí En el municipio Me imagino Que es lo que Están buscando Y que bueno Que estén buscando Este tipo De lugares Porque realmente Hoy en día Es muy importante Que cuidemos Todo esto Del medio ambiente Si Prácticamente Tenemos que ser Ciudadanos del mundo Sin olvidarnos De nuestras raíces Tenemos que apostarle A todo Las cosas Modernas Pero Sin olvidar Que nos debemos A un ecosistema De que La naturaleza Es lo principal Y lamentablemente Los gobiernos No han volteado A ver Este tipo De sector Turístico Que la verdad Si puede dejar Mucha derrama Económica Mucha Mucha Recordemos Que En México Quien sostiene De la economía De la economía Nacional En primer lugar Es Pemex En segundo Petróleos Mexicanos En segundo lugar Son las remesas De nuestros hermanos Indocumentados Y el tercer lugar Es el turismo Quiere decir Que tenemos Que cuidar El turismo Pero vaya Se tiene que hablar De una infraestructura Hotelera Una infraestructura Restaurantera Pues en este lugar Es un nicho Precioso Yo quisiera Denominarla Que sea una zona Protegida Porque de verdad Vale la pena Encuentras naturaleza Este Cosas Que En la vida Este Vaya No conoces Pues Y es un espacio Muy bonito Bueno Me invitaron A colaborar Con ellos Estoy muy a gusto Me siento halagado Que me consideren Parte de su equipo De trabajo Y ahí está Fortalecimiento Ciudadanos Siglo XXI Por la otra parte Decíamos Este Estamos en En estos tiempos Pero Hoy en día Estoy descubriendo Que si incentivamos Que la gente Participe No es necesario Que nos vengan A dar migajas Algunos candidatos Te las dan Que te gusta Por un mes Dos meses Tres meses Pero te olvidan Dos años Tres años Si sabemos Que la campaña Por ejemplo Para presidente Va a durar un mes Es relativamente corta ¿Cuánto tiempo Van a Padecer Precisamente Una mala votación Sí, claro Y ahí Precisamente Entramos Como fortalecimiento Ciudadano Queridos Amigos Investigan ¿Quién Es su diputado Local? ¿Quién va a ser Su candidato A diputado Local? Algunos Emanan De una presidencia Municipal ¿Qué tanto Han sido Buenos Representantes De su municipio? ¿El diputado Federal ¿Quién es? ¿Lo conocen? ¿Tiene roce social Con ustedes? ¿Saben En qué lugar Viven? Y ni se diga De los candidatos A presidentes Municipales Hay unos Que no tienen Vergüenza Definitivamente Sí, efectivamente Lo que estamos Haciendo nosotros Como medio De comunicación Y como usted Comentaba Hace un momento Han volteado A ver Los reflectores Hacia acá Es precisamente Eso Informar a todos Y cada uno De los radioescuchas De los televidentes Que nos siguen Y también De las personas Que nos siguen En las redes sociales Que conozcan Algo bien importante Que conozcan A todos Y cada uno De ellos Porque al final De cuentas Pues la ciudadanía Es la que va a tomar La decisión De por quién votar Y nosotros Como medio Pues nuestra función Principal es Informarlos Es correcto Eso ¿Cuántas veces Ahorita con el tema De las reelecciones Decían que no hay Tráfico De Abuso de autoridad Tráfico de influencias Por favor Es demostrable Que sí lo existe Yo creo que después Vendrá una contrarreforma Por el tema De las reelecciones Casi lo estoy asegurando Porque Este Tendremos que hablarlo Muy seriamente Con las organizaciones De la sociedad civil Lo tendremos que hablar Igual como Sucede en la reforma Constitucional De 2008 El sistema penal Acusatorio Que es Vaya Sí Son Funcionables Pero Tienen Muchas Lagunas Legales Sí Porque realmente Nos ha tocado ver Bueno A la ciudadanía En general Le ha tocado ver No únicamente Aquí en la región Sino a nivel nacional Que Debido a esto A todas las reelecciones A todos los candidatos Que buscaron La reelección Pues hay mucha Conformidad Dentro de las mismas Militancias De los diferentes Patios políticos Claro Definitivamente Y pasan por alto Los derechos políticos Consagrados en la misma Constitución política Pero bueno Quien dirige Son personas Y como personas Colocan a quien Les conviene Entonces Esa es la función De nosotros Analicen Queridos amigos Analicen Por favor Quien va a ser Su presidente Municipal Su diputado Local Su diputado Federal Escúchenlos Cuestiónenlos Vean sus Este Proyectos Pero lo más Importante Pregunten En su municipio Que es lo que han hecho Con esto Aclaro No es una Generalidad Hay sus Muy respetables Excepciones Hay quienes Si merecen estar Otra vez Pero Pues también Esas personas Que lo ameritan Ya no quieren estar Ya Son conscientes Y dicen Bueno Hay jóvenes Hay gente Que pudiera hacer Mejor las cosas Que yo Bueno Que pasa Es la función De fortalecimiento Ciudadanos Y bueno Nosotros Te decía Con el caso De De los amigos De Aguacatlán Zacapuax La Puebla Y aquí tengo Otra situación Que también Nos toca ver En el municipio De Zacatlán De Las Manzanas Ahí con La red Red protectora De grupos Vulnerables Tenemos un caso Importantísima Con nuestra amiga Que lidera Un grupo importante De personas Discapacitadas Y de la tercera edad Me refiero A María de Lourdes Aguilar Baltazar Es una mujer Impresionante Es una mujer Que ha luchado Precisamente Para salir adelante Para trabajar Por su familia Y ahí el tema Que tenemos Es el tema De la vivienda Estamos viendo La posibilidad De Establecer Algún proyecto De entrada Pues ya no va a ser Posible hablar Con las actuales Autoridades Pero Este Pues vamos a ver La Lo posible De que metamos El proyecto Para que La mayoría De los candidatos O el que más Confianza Le tenga A la población Para encomendarles El proyecto Que aquí tenemos Donde se está Viendo las posibilidades De que se les otorguen Todos los derechos Que como personas Como grupos vulnerables Ameritan Estamos hablando De un grupo De Treinta y cinco Personas Más o menos Treinta y cinco Personas Estoy hablando De una reducida Muestra Porque Zacatlán De las Manzanas Es un municipio Enorme Además de bonito Es un municipio Enorme Tiene Algunas juntas Auxiliares Importantísimas Y ahí Y ahí precisamente Nos encontramos A personas Que pues Prácticamente Nadie Dice Vamos A Estrecharles La mano Nadie los ha Volteado a ver No los voltean A ver Y chance Y sí Probablemente Y sí Pero nada más Mientras Por ahí Les regalan Este El voto Te aseguro Que el día De la votación Hasta Les pagan Taxi Para que vayan Por ellos Siempre y cuando Los manipulen Anticipadamente Y voten Por ellos Y al final De cuentas Pues quedan En la misma Lamentable Situación Sí Pero eso Ya sería Una acción Realmente Cobarde Sería una Acción Este Falsa El hecho De que Trafiquen Con la necesidad De la gente No estoy De acuerdo No estamos De acuerdo En fortalecimiento Ciudadanos siglo XXI Y bueno Pues este Estamos trabajando En este municipio En el municipio De Zaragoza Puebla Que es el epicentro De fortalecimiento Ciudadano Quiero decirte Que envío Un saludo cordial A Félix Bonilla Hernández El presidente Del comité Propavimentación De Colonia El Porvenir En el municipio De Zaragoza Puebla Llevan Tiempos Periodos Tras periodos Llegan Que les van a arreglar El camino La energía eléctrica Este Una serie de cosas Y mis amigos Del Porvenir Pues siguen igual Entonces tuvimos La oportunidad De estar con ellos Estar trabajando Por supuesto Que a mi amigo Mi hijado Mi Ex alumno José Carlos Martínez Delgado Él es ingeniero También ya Este es un hombre De mucho trabajo Le mando un saludo Ellos forman parte Del comité No solamente Del comité Propavimentación Sino también De otras obras Importantes Para el Porvenir Tengo entendido Que no les han hecho caso Por ahí Mi querido Ingeniero Tobias Ramiro Te voy a pedir Échales la mano No hagas caso Omiso A estas peticiones Yo sé que eres Un hombre Íntegro Capaz De salir adelante Escuchar a tu gente Y si por alguna Situación No han llegado Los documentos A tu presidencia Yo te los voy a hacer Llegar Aquí están Los documentos En la asamblea La ciudadanía Hizo favor De firmar Aquí tengo Las firmas Anexas También Creo En Tobias Ramiro Siempre y cuando Él les cumpla Nuestros amigos Del Porvenir Y otras comunidades Lo has hecho Pero si hay que echar Un ojito Es la invitación Que nosotros estamos Haciendo Para este Para este lugar Y bueno Me decías Hace un momento ¿Qué está pasando Con el municipio De Acamalota? El municipio Rezagado ¿Qué crees? Les vengo a presumir Este ¿Se han escuchado En los spots Sobre las riquezas Naturales Que tiene este lugar? No Los invito Es un lugar De naturaleza Este Abundante No es presunción Pero de este Municipio De esta comunidad Están saliendo Las De su interior Del interior De la tierra Está fluyendo El agua Que las comunidades Del Progreso Zacapuax La Pueb Están Utilizando Que de paso Quiero enviarles Un saludo Importante Les agradezco Porque se desprendieron Esta comunidad Hermana Se desprendió Con cuatro toneladas De cemento Para la obra Que iniciamos El día de ayer En la camaluta Cuatro toneladas De cemento Camiones De De Firme O balastre Y grava Este Maya Ciclónica Pero además Lo más importante La mano de obra Que estuvo ahí Con nosotros Es digno De reconocer Héctor Juez de paz Que representas Esta importante Comunidad Te felicito Te agradezco Y creo yo Me gustaría Que tú fueras Mi representante En el congreso Del estado Como diputado Porque Le chambeas Y no es De ahorita Me consta Él Es una persona Sin agraviar A los presentes Sencilla Trabajadora Y de mucho entendimiento Un saludo Para ustedes Héctor De esta comunidad También están saliendo Los líquidos Para Huacatlán Por ahí Huacatlán Como que se está Chequeando Para apoyar a Camalota Pero Les hago esa invitación Y están Están saliendo Manantiales Para otras Dos comunidades Hermandas Y es bien importante Porque hoy en día Sabemos Aquí en la región Hay un gran problema Del agua No Y hay un Y lamentablemente A veces no hay diálogos Entre los mismos municipios Por el vital líquido No Pero también No solamente es eso Sino los invito A estas poblaciones Que vayan Hagamos campañas De reforestación Hagamos campañas De cuidar Del cuidado De la flora Y la fauna Porque si no Solitito Nos vamos a dar Jaraquiri Y al último Vamos a andar Preocupados Y bueno Con el tema De Camalota Hay algo Que yo quisiera Invitar A A nuestro Ex Presidente Municipal Porfirio Porfirio Aguilar Con esta Es la segunda Con esta Es la segunda Solicitud Que le estamos Es un pliego Petitorio Es un proyecto Sabemos Que en los municipios Que en los municipios No hay recursos Pero bueno Por lo menos Queremos Que se abra Una mesa De diálogo Para que nos Escuchen Para que Nos demos cuenta Que verdaderamente Se leen Las peticiones Porque te voy A decir Que vamos A la segunda Petición Y tú bien Lo sabes En estos Micrófonos En voz Del doctor Eugenio González Muguiar Que hablaba Precisamente Del tema De los derechos De petición Yo En lo personal Desde este Foro Pues si Quiero Invitar Invitarte Este licenciado Porfirio Loesa De la manera Más atenta Escúchanos Atiéndenos Con esa sencillez Que mostraste Cuando Fuiste Estuviste En el municipio Como presidente Municipal En la primera Administración Seguramente No es que hayas Perdido esa sensibilidad Seguramente Tu agenda No te lo permite Pero te voy a exhortar Que nos permitas Que nos permitas Que nuestras Peticiones Lleguen a tus oídos Lleguen a tu cabildo Y Se materialicen En obras reales Para Acamalota Dicho Sea de paso Recibimos un apoyo Del profesor Pedro Augusto López Pedro Augusto López Mendoza Creo Que sí Anticipo una disculpa Si no Recuerda Si no recuerda Bien los apellidos Pero Si nos mandó Dos toneladitas De cemento Buenísimas Mi querido Maestro Pedro Hace falta Más Dos toneladas De cemento Grava Muchas cosas Si todos los materiales Que se requieren Para hacer Algo de calidad Para que realmente La ciudadanía Pues pueda disfrutar A largo plazo De todo este beneficio Es correcto Y bueno pues Este Tenemos Por ahí una Parte de la agenda Que tú nos preguntabas El sábado próximo Vamos a tener una Reunioncita Ahí en la tercera Sección De Arboledas En Amalucan Con nuestro amigo Este Mario Salas Un joven De veintiocho Veintinueve años Líder Va para lejos Como político Como ciudadano Y se está impulsando Mucho El tema De la participación Ciudadana El sábado Veinticuatro De abril A las cuatro De la tarde Ahí vamos a estar Y bueno Esto es parte De la agenda Que tiene Fortalecimiento Ciudadanos Siglo veintiuno Es Estamos Pero prácticamente Así como que Tenemos el lunar De todo el universo De actividades Que están En la agenda Como bien Se decía Pero Creo yo Que en este En la etapa De los falsos Profetas Entonces hay mucho Que hacer No se me ofendan Mis queridos Candidatos No se me ofendan Si ustedes saben Que le chambearon Pues lleguen Con la cara Levantada Con la gente Y les aseguro Que ni vergüenza Les va a dar Pedir el voto Si la misma gente Va a reconocer El trabajo de todos Y cada uno Realmente así es Si Pero la gente También se da cuenta Cuando es saqueada Cuando es Utilizada Manipulada Y si no dice nada Porque de verdad La gente de las comunidades Es bien Pero bien honesta Bien educada Pero de verdad Que si Hay muchos Que no dudarían En darle una paliza A los candidatos A los que no cumplen A la gente Que llega a decir mentiras Y también un reconocimiento A quienes han hecho mucho Por las poblaciones A quienes han tomado Una llamada A las 3 de la mañana A las 12 de la noche Y decir Como no mi pueblo Tú me elegiste Aquí está tu presidente municipal Si claro Totalmente de acuerdo Y más que nada Que hoy en día A través de las Redes sociales Perdón Pues ya la gente Se No se Comenta Y realmente Se hizo sentir E igual también Hoy que están en gira Por ejemplo Los que ya empezaron Con el proceso De diputación federal Pues también se dan cuenta De realmente Cual es la realidad Y ya les dicen Las cosas Tal cual La gente Creo que yo siento Que hoy en día Ya tiene el criterio propio Y ya no le engaña Tan fácil como antes Mira yo tengo Una esperanza Bien grande Y lo he dicho Este tiempo De manipulación Sabes quien lo va a terminar Los jóvenes Que en 2 años En 1 año En 3 años Van a tener la oportunidad De emitir su voto Si de hecho Ellos son los que ahorita Tienen la voz del cambio Así de fácil Luego no nos toman en cuenta Tal cual Por lo mismo De que son jóvenes Y sienten que no tienen la madurez Pero hay mucho joven Que viene Totalmente maduro Hay que de todo Y sabemos que Que en la vida hay de todo Pero Como usted lo comenta Ellos son los que van a declinar La balanza Ya sea en esta elección O en las que vienen Que nadie lo escuche Porque no vota Porque realmente Sabemos Candidatos Ya acaba de decir Este Nuestro amigo Miguel Es un tip El rol de los jóvenes En ese proceso Sabemos Sabemos Que son totalmente Apolíticos Y que les habla Uno de política Y realmente dice No yo de eso No quiero hablar Y no merecen Ni a su mamá Aunque sea priista Aunque sea panista Aunque sea perredista Aunque sea petista Aunque sea morenista Aunque sea ecologista El tiempo Cuando ellos se involucren Ellos van a declinar La balanza totalmente Así es Es lo que va a pasar ¿Cómo pueden contactar A Fortalecimiento Ciudadano Para contactarlos Para el apoyo O No sé También por ejemplo Sabemos de las diferentes redes Por ejemplo La de la violencia Contra la mujer La de la prevención ¿Cómo los pueden contactar Para que los puedan ayudar? Mira amigo En las redes sociales En Fortalecimiento Ciudadano Siglo 21 Y en Darío Cárcamo Calderón Ahí estamos A las órdenes De repente Nos hacen Nos envían Algunos mensajitos Y de volada Nos ponemos en contacto Digo No podemos Atender a todos Pero bueno En su momento Y en la medida Del tiempo Pues nos vamos Poniendo en contacto Nos dejan su número Telefónico Y nos contactamos Saben perfectamente bien Este lugar Ha sido un espacio Donde hemos Trabajado mucho Con diferentes Diferentes temáticas Relacionadas con el tema De la legalidad La cultura de la legalidad La cultura de la denuncia Los derechos humanos Y bueno Tantas temáticas Tengo aquí Vaya Yo creo que esto va a ser Para otra etapa Otro momento Porque el tiempo Nos apremia Pero Este Hay De manera rápido Lo dije El dos El primero de enero De veinte veintiuno Sobre las redes La red lectora Que es filial A fortalecimiento Ciudadano Siglo 21 Red protección A grupos vulnerables Red jurídica De abogados De la república Mexicana Red ambientalista De México Jóvenes activos De México En red Red nacional Anticorrupción Digo Hablando de corrupción ¿No? Y bueno No quiero cerrar El programa Sin antes Enviar un saludo A quienes han dado El corazón A donde han dado La ilusión Donde a Darío Lo han motivado Cuando Darío Estás Trabajo No falta una llamada Una evidencia En el Facebook Un mensaje Y de verdad Han sido Mis verdaderos Maestros De vida A nuestro Delegado En Delegado De fortalecimiento Ciudadano En Aguasotepec Don Jube Un reconocimiento Para usted Y un abrazo Para todo su equipo De trabajo A nuestra Contralora Estatal A la doctora A la doctora Ángeles Vázquez Horta Una persona Que ha dejado Mucha enseñanza Mucha inspiración Para mucha gente Nuestros reconocimientos Doctora Ángeles Por supuesto Por supuesto Que para También Para nuestra Amiga La Casi ya Casi doctora En juicios orales Dulce De Guauchinango Puebla A esta abogada Buenas tardes Muchas felicidades Hay que retomar El ánimo Y a la maestra Brenda También Ahora ya doctora En juicios orales De Jicotepec De Juárez Que realmente Está trabajando Mucho También Y que tenemos Ya un proyecto En común Por supuesto A quien Se está Se acercó También Y que ha colaborado De manera decidida A Nelly López Secretaria Nacional De la red jurídica De abogados De la república Mexicana Y que bueno Le está echando Todas las ganas Gracias Nelly Por tu colaboración Y por supuesto Bueno Tengo Tengo varios Perdón por admitir Algunos El tiempo Ya nos está comiendo Pero también Está de cariño Le decimos Le dicen Gigi Es una señorita Que está Es la Secretaria Nacional De la red Ambientalista De México Entonces Le están metiendo Con todo Y esos son motivos De inspiración A Lilia Robles Díaz Ella coordina En Guaymas Sonora Un proyecto Importante De repente Nos perdemos En la comunicación Pero le estamos Echando todos los filos Y por supuesto Que a la red Y al grupo De fortalecimiento Ciudadanos Siglo XXI De mi querido Pueblo De Acamalota Tlatlauquitepec Mis respetos Para ustedes Ayer nos Echamos un Round En el tema De la pavimentación De la pavimentación Se los juro Que hoy Desperté Mucho muy tarde Pero aquí estamos Dándole duro Y macizo Si claro Y recalcar Que fortalecimiento Ciudadano Siglo XXI Es una asociación Civil E independientemente Tienen diferentes Sus ramas Que son sus redes Y obviamente Pues son una Maquinaria De muchísimas Personas Que colaboran Que apoyan Que motivan Como bien lo comenta Usted al presidente Que es usted En su caso Y que obviamente Pues siguen trabajando Para la ciudadanía Nos acaba de dar Hoy tres casos Reales Tres casos Que los pueden ir a ver Al lugar Donde usted Y obviamente Pues son tangibles Son viables La gente los puede ver Y realmente Es un verdadero apoyo A la ciudadanía Que hoy en día Se necesita bastante Estoy recorriendo Todas las comunidades Del municipio De Zaragoza Existen Yo les digo Bueno si tu presidente Municipal No te atiendes Porque a veces Pues no les Les hace uno La petición Como lo establece El octavo Constitucional Bueno pues nadie Nadie te prohíbe Que hagas peticiones Solamente hay que Hacerlos de la manera Indicada Ustedes los orientan Y obviamente Los acompañan Durante el proceso Y van de la mano Y si no Mis hermanitos Los abogados Desde Chignahuapan A este El doctor Higinio El licenciado Mariano El licenciado Este Se me escapan Algunos nombres Este José Luis Ramírez Santos Por cierto Le digo De broma Jesús Su tío Este Hay muchos Abogados Que nos están Apoyando Y vaya Yo les agradezco Mucho Cierro el tema Ya que estamos Hablando del tema Legal Me he encontrado Con abogados Incluso uno de ellos Era el licenciado Porfirio Loesa Que le dijo A mis paisanos Que mi organización O la organización De todos ustedes Porque esta organización Fortalecimiento Ciudadanos Siglo XXI No es de Darío Cárcamo Calderón Es De la ciudadanía Perdón Mi licenciado Porfirio Loesa Si Si es que Así se concibió Quiero decirte Que Fortalecimiento Ciudadanos Siglo XXI Tiene su registro Tiene su permiso En la Secretaría De Relaciones Exteriores Su registro Federal De Contribuyentes Y el registro Nacional De la sociedad De las organizaciones De la sociedad civil Aquí lo tenemos En cada oficio En cada documento Que yo entrego Va membretado Solo basta Que lo queramos ver Porque si no Lo queremos ver Pues es imposible Y bueno Pues este Esa es parte De la talacha Que tenemos Tenemos un compromiso Enorme Este 2021 La ciudadanía Debe de estar Bien informada Debe de saber A quien va a elegir Y si hay presidentes Que se van a reelegir Bueno Es porque se ganaron En las urnas La confianza De la gente Efectivamente Su trabajo Claro Pues es el que Hablar Al final de cuentas Como usted lo comentaba Hace unos minutos Si ellos hicieron Si ellos hicieron Un buen trabajo Pueden andar Con la cabeza En alto Claro Y las meten Por la gente Sola Por supuesto Por supuesto Que si Pues es parte De de lo que Estamos haciendo Estamos recorriendo Muchos lugares Y bueno Ahorita el epicentro De nuestro ejercicio Ciudadano Pues lo tenemos En Zaragoza Puebla Saludo a todos Los amigos De la ranchería De Colonia San José De Acuaco De Colonia San Martín De Santanita De Colonia El Pilar De Xaleguala De Algunas Secciones Porque se van formando Ahí secciones Pequeñas De la Colonia Tres de Mayo Del Pozo Viejo De De la segunda sección De Acuaco De la Colonia Santanita Y por qué no decir A mis amigos También de Xalacapa De Comaltepec Esto en el municipio De Zacapuazla Y de Tlatlauquitepec Que nomás puedo decir Ahí está mi ombligo Ahí estamos accionando Y bueno Pues vamos a seguir trabajando Y en Teciotlán Cuando nos inviten Y si no nos invitan Llegamos cuando estén Los cocolazos Con los de vialidad Del municipio Que exhorto a su director Estuve pidiéndote Una audiencia Director Me dieron tu número Telefónico Y creo Que no quisiste Llegar Probablemente Lo turné A través de la Comisión De Derechos Humanos A ver si Pues ellos Tienen la manera De llegar con ustedes Porque creo que no Será por tu agenda Pero tu encargado De despacho Quien esté en la oficina De verdad Revisen las actitudes Las acciones Yo siempre he dicho Al buen policía Nosotros lo reconocemos Pero al policía Corrupto Saqueador El insensible Pues también Nosotros lo señalamos Y si no me equivoco Creo que También son clientes O en alguna ocasión Fueron clientes De ellos Lamentablemente Si nos ha tocado A amigos A turistas Que es un sector Muy atacado Aquí en el municipio Lamentablemente Por la realidad Y también Nosotros hemos hecho El exhorto A su dirigente A su jefe Del área A que obviamente Pues trate un poquito Mejor a la ciudadanía Si porque da vergüenza Cuando invitas a la gente Y dirán No te siotlan Si No lo digo Públicamente Porque sería cuestión De demostrar Que este Lo que sucede Y eso no es No es posible No están De mis Mis Testimonios Pero lo que he dicho Acá De los municipios Y los personajes Que reitero No es nada personal Estamos dentro De los intereses Ciudadanos Con mucho gusto Estoy a la orden Para poder Demostrar Lo que de mi boca Sale Cada palabra Que expongo Haciendo señalamientos Y reconocimientos Aquí está Su servidor Para demostrar Correcto Doctor Darío Muchísimas gracias Por haber aceptado La invitación Aquí con nosotros Pues me despido De ustedes No sin antes Darles las gracias A producción Que están detrás De cámaras Para que podamos salir Aquí al aire Agradezco a Samantha Andrade Que está detrás De cámaras En producción A Jesús Santos En fotografía Me despido de ustedes Mi nombre es Miguel Gallegos Conductor de esta emisión Que pasen Una excelente tarde Hasta pronto Hasta pronto Buenas tardes Agradecimientos 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 a la